¿Qué se siente al pertenecer a esta familia? ¿Cómo te han acogido? Pues hombre, yo estoy encantado, sobre todo porque ha sido totalmente inesperado, porque yo en la primera temporada hacía un cameo, que hacía un personaje que tenía una única secuencia con Marta y con Giovanni y parecía que ahí había terminado todo, que de pronto tuviera algo más de presencia este tal Estefano en la segunda temporada, pero justo me llamó Javi y me dijo que tenía muchas ganas de que tanto Marta como yo interpretara al Doctor Frutos y para mí fue, ya te digo, fue totalmente inesperado y la he disfrutado un montón y la verdad es que me ha tratado muy bien. Y claro, ¿qué nos puedes contar de tu personaje que le va a pasar en esta temporada? ¿Cómo va a ser tu trama? Pues mira, para empezar mi personaje es un especialista en fertilidad, en reproducción asistida y lo que pasa es que de pronto tanto Javi como Marta como que acuden a mi consulta más que para lo que realmente yo estoy preparado, sino como para buscar como cierto consejo de pareja, como si fuera un terapeuta de pareja, con lo cual esto para mí me crea como un desconcierto y estoy como constantemente tratando de recordarles de que no es mi especialidad y bueno, a partir de ahí pues vamos entrando en el juego del equipo, del equívoco, de la confusión y bueno, son secuencias que van a ir apareciendo a lo largo de toda la temporada y entonces claro, el desconcierto y quieras o no, pues mi perplejidad va en aumento y eso va creando situaciones bastante divertidas. ¿Y qué destacarías de ellos como personas y como actores? Pues como personas y como actores, pues hombre, la verdad es que yo casi los considero como mis amigos porque ya estuve trabajando con ellos durante casi dos años haciendo una función de teatro, son dos trabajadores natos, son, me encanta, o sea, creo que cada uno se complementa muy bien trabajando, tanto Javi como Marta y bueno, yo les acompañaría hasta el fin del mundo, o sea, ya te digo, les he disfrutado un montón, creo que Javi como tiene un dominio de la comedia espectacular, ¿sabes? Y creo que sabe muy bien de pronto esa comedia, creo que sabe hacerse la transmitir a Marta y creo que ya te digo que entre dos forman un tándem maravilloso, tanto lo personal como lo profesional. Y si tuvieses que definir en una sola palabra esta temporada, ¿cuál sería para ti? Caos. ¿Y por qué? Es que, claro, por todas las cosas que suceden, entonces no, es que es que de pronto es como meterle como dos o tres marchas más allá de la primera temporada. Si la primera temporada ya era algo frenético, esto ya se junta, se juntan un montón de cosas más, ¿no? Que provocan como de pronto personajes que son como muy caóticos. Y me gusta, hay situaciones muy llevadas al límite. Está muy bien. ¿Y qué secuencia es la que más te ha costado rodar? ¿Había alguna secuencia que te haya costado realmente? Pues no, la verdad es que no, creo que no, porque fíjate que yo, el hecho de haber trabajado con ellos en teatro y conociendo cómo es Javi con la comedia, la verdad es que me, sabiendo cómo es y lo perfeccionista que puede llegar a ser Javi, procuré ir con todo, o sea, con todo muy, muy, muy bien atado. Entonces yo a lo que iba, cada vez que iba a rodar, era un poco para dejarme llevar y a ver por dónde, por cómo íbamos trabajando entre los tres, ¿no? Porque es verdad que los tres nos conocemos bastante ya trabajando y entonces era un poco también el hecho de ir jugando y un poco de ver cómo, qué es lo que iba surgiendo, ¿no?, cada toma que hacías. Entonces ha sido un disfrute, la verdad. Y nada, habéis comentado en la rueda de prensa que esta temporada va a ser más corta los capítulos, como de media hora. ¿Qué te parece así ese nuevo formato? A mí me parece genial. Me parece que creo que para la comedia tener 30 minutos de capítulo creo que es un tiempo, es una duración que creo que le va muy bien. Sobre todo porque si hay algo que de pronto no me gusta ver en comedia es ver cómo muchas veces para conseguir llegar a la duración y hay tramas que de pronto como que se estiran un poco, ¿no? Y creo que la comedia tiene que tener un tiempo justo y la comedia tiene mucho de matemático. Entonces cuando te pones a estirar, la comedia creo que pierde un poco de, pierde chispa y sobre todo pierde fuelle. ¿Y si tuviese entrado a elegir otro personaje que no fuese el Doctor Frutos, ¿con cuál te hubieses quedado? Con el Doctor Frutos. Yo estoy encantado con mi personaje, por favor. O sea, me gusta muchísimo. Bueno, y para ir terminando, nos queríamos también ir sin comentarte, darte la enhorabuena por ese capítulo final de Estoy vivo, de cómo nos llevaste, darte la enhorabuena y si nos puedes hablar de proyectos futuros que tengas a partir de ahora. Pues bueno, pues primero muchas gracias por el piropo. Y bueno, sí, a ver, yo sobre todo mucha esperanza en que haya más temporadas tanto de pequeñas coincidencias como de Estoy vivo, como la unidad. No sé, espero que de pronto podamos seguir, pueda seguir interpretando a cada uno de estos tres personajes. Y luego ahí también pues hay un par de cositas ahí de cine que, bueno, que ojalá, ojalá fructifique. ¿Y de teatro te veremos en alguna función? Pues ahora mismo no lo sé, no lo sé. Fíjate que tengo ahí un par de cosas, pero es que claro, con tanta historia todavía por confirmar, pues no lo estaría, pero ojalá. Pues muchas gracias, con eso nos quedamos y todo el mundo a ver Pequeñas Coincidencias, la segunda temporada. Sí, señor, claro que sí. Gracias.